Tu, siento haber estado ausente casi una semana, pero me encontraba resfriado y eso me impidió editar, pero bueno lo prometido es prometido, les traigo el fanfic de Zenitsu y no es que en el mundo de Konosuba, antes mandare los saludos del video anterior, un saludo para Luis Joel Noverola, felicidades amigo, un saludo para Lionel Matías Montalban, felicidades amigo, y un saludo para Chaos Master 95, esos fueron todos los que pidieron ser saludados y si quieren un saludo solo pídanlo en el comentario fijado solo saludaré a los primeros 5 que lo pidan, comencemos Zenitsu y no es que en el mundo de Konosuba. Capítulo 1, reencarnados en este bendito mundo. Por fin finalizó la batalla, con el progenitor de los demonios después de tanto tiempo se tomarían un descanso de esas desgracias sin embargo, no todo salió bien en sus últimos momentos, aquel muchacho puro e inocente se volvió uno de esos seres. El rey de los demonios. Hicieron todo lo posible para detenerlo, su hermana menor Nezuko se aferra por completo a su hermano sin importarle si ella misma salía lastimada, aunque él sea un humano o un demonio, ella siempre sería su fiel hermanita. Entre lágrimas y llantos recuperaron a aquel muchacho llamado Tanihiro Kamado, no obstante dos de sus fieles amigos no corrieron con la misma suerte entre los pilares, Iguro Banari, Mitsuri Kanroji, Himei y Magiomei. Cada uno de ellos se encontraban fatal, era cuestión de tiempo para que muriesen. Por su parte sus dos fieles amigos Zenitsu Agatsuma y Inosuke Hasevira también estaban en pésimas condiciones por la pérdida de sangre morirían sin duda, al menos todo había acabado. Por su parte Zenitsu solo entrecerraba sus ojos, al punto de perder el conocimiento, recordando que por lo menos mató a esa sucia limaña que se atrevió a insultar y ofender a su abuelo, aún estando muerto Yigoro continuó estando orgulloso de él. Por su parte Inosuke ya no le importaba nada su vida con tal de que sus amigos estuvieran a salvo le bastaba, de solo pensar que aquel pelirrojo sobrevivió alivianaba su corazón, al fin y al cabo vengo a su difunta madre Cotoja, asesinando a la luna creciente de Rango 2. Finalmente ellos fallecieron al menos irían, al mismo lugar donde todos los caídos en batalla estaban, pero no fue así. Abrieron sus ojos y, notaron como ahora están en una especie de limbo, esto era irreconocible fueron al infierno. No lo comprendía ni el rubio nervioso diría. ¿Eh? ¿Dónde estamos? Espera, abre e ido al infierno no soy muy joven para ese tipo de lugares. Ah, ya veo ya veo morimos, esto no es nada para el dios Inosuke. Oye ¿qué haces aquí? ¿También moriste? Un dios como yo no puede morir. ¿Eres idiota o qué? ¿Estás muerto, tú te caíste de chiquito ¿verdad? ¿Cómo sabes? Zenitsu deprimido, diría. Me hubiese gustado vivir una tranquila vida, al lado de Nezuko-chan de seguro ella encontrará un mejor chico. No te preocupes Monitsu, saldremos de aquí y volveremos a casa. Nada de esto me detendrá no puedo quedarme de brazos cruzados, mientras mi subordinado sufre. Zenitsu decepcionado, diría. Está claro que jamás lo comprenderías, lo que es amar a una chica después de todo te criaste en la montaña. Inosuke gritando cómicamente, diría. ¿Cómo dijiste? Toma esto a salto de cerdo. Ambas se retuvieron el buen oído de Zenitsu percibió pasos aproximarse, por su parte el otro muchacho sus instintos le avisaban que alguien venía hacia ellos, cuando se dieron la vuelta vieron a una hermosa mujer de cabello azul hasta la cintura, sus ojos color zafiro llenos de un brillo tenue, vestida con un agoromo azul y ella dijo. Sean bienvenidos Zenitsu a Gatsuma y Inosuke Hasebirá sus vidas, fueron cortas pero es cierto están muertos, fue una bonita charla la que tuvieron. Dijo la chica riendo un poco. Hey tu cosa azul de que ríes. Mi nombre es Aqua, soy la diosa que guía a las personas, que vieron sus vidas truncadas. Aqua decepcionada, añadió. No soy una cosa azul. Ah bien chica de azul. Que tipo más raro eres. Si hemos muerto que sucederá, con nosotros. Los dioses decidimos darles una segunda oportunidad. Hay un mundo lleno de guerras y batallas, los lacayos del ejército del rey demonio siembran el caos y muerte. Bajo la tiranía del rey demonio. Tras la breve explicación ambos muchachos se miraron entre sí y decidieron hablar y Inosuke diría. ¿Un rey demonio? Ah nada mal nada mal a mi me llaman el caza demonios, nada será imposible para el dios Inosuke. Tú me das escalofríos. Zenitsu en pensamientos, diría. ¿De qué habla? Si son idénticos. Soy la gran diosa del agua, soy Aqua. Mucho gusto diosa del agua, yo soy el rey de la montaña. Zenitsu en pensamientos, diría. Ya mande a estos dos a terapia. Yo no tengo ningún problema en ir a otro mundo Taniru, se encuentra sano y salvo así que mi subordinado, vivir una vida normal. Zenitsu suspiró sabiendo que de alguna forma aquel cabeza de jabalí tenía razón, sin la presencia de Muzan ni los demonios, nadie volvería a sufrir lo que a ellos les tocó vivir, teniendo en cuenta que el único demonio que sobrevivió fue Yushiro, en eso el rubio dijo. De acuerdo yo también iré. Al fin te pusiste, bien los pantalones. Por algo los cerdos no hablan. Ah. ¿Quieres pelea? Un solo ataque por parte de Aqua Abasto para separarlos enviándolos a diferentes lugares del limbo, ambos muchachos se encontraban aturdidos y él dijo. Oye tu chica de azul a que vino eso. Sentí como si de nuevo me cayera un rayo. Son demasiados ruidosos ustedes dos si se preguntan por sus amigos, ellos se encuentra bien al menos la mayoría pero. ¿Pero? Acuarriendo, diría. Me da gracia que un chico con ganas, nunca pudiera casarse con aquella doncella, un jabalí que apenas sabe contar y hablar. No me sorprende que hayan muerto, pero tranquilos les daré otra vida y espero esta vez no se orinen en los pantalones jejejeje. ¿Qué acabas de decir? Si se contar. Zenitsu decepcionado, diría. Oye diosa ha de ser un lindo sueño, ser una deidad ¿verdad? Era completamente inaceptable que se burlaran de ambos aún luego de su muerte, Zenitsu amaba a todo tipo de mujeres cada una le parecía bellas, aun si tenían la piel un poco más oscura que las otras, no le importaba. Acua enojada, diría. Mocoso insolente. Dijo lanzándole unos papeles al rubio. El cabeza de jabalí comenzó a darles una ojeada a las hojas, Zenitsu se levantó luego de aquello y demostró, un semblante de disgusto. Tienen dos opciones reencarnar, en otro mundo o pasar por la eternidad en el cielo. Para serles sincera el cielo no es tan bonito como lo pintan, no hay videojuegos, ni televisión y tampoco puedes realizar nada sexual. Zenitsu gritando cómicamente, diría. Ya déjate de tonterías ese cielo, que mencionas es un infierno mire por donde lo mires es todo menos el cielo. De seguro nos irá bien, en ese mundo. ¿Cómo va a reencarnar tiene derecho, a elegir un objeto poderoso o una habilidad en específico? ¿Podemos hablar el idioma de ese mundo? Tranquilo cabeza amarilla nosotros los dioses saturaremos sus cerebros y lo aprenderán de inmediato. A menos mal. Bien elijan, que quieren llevarse. Umumum. Yo quiero unas raciones de anguilla y dulces me gustan mucho. Yo quiero carne, me encanta en especial la de cerdo. ¿Prefieres comerte a uno de tus parientes? ¿Y eso a mi qué? Quiero saber que se llevarán, me vale su comida favorita. Unos minutos después las aguas se calmaron por completo. Acuasolo respiraba una y otra vez hasta calmarse. Ambos muchachos acababan con su paciencia. No llegaba a comprender si dos niños derrotarían al temido rey demonio y Inos que diría. ¿Puedo elegirlo, que quiera o no? Si eso dije. Yo elegiré tener dinero infinito no pasaremos ni hambre ni frío, además tal vez así atraiga a algunas bellas chicas. Dijo sonrojado. Vale eso sí, ahora solo faltas tu puerco. Lo que quiera ¿verdad? Si eso ya lo dije. Ah, quiero, el poder de un dios digno del gran Inos que. ¿Tú estás chiflado o qué? ¿Cómo te atreves? Zenitsu en pensamientos, diría. Ambos necesitan un psiquiatra lo necesitan urgentemente. Acua en pensamientos, diría. Si me dice que estos niños no pasarán ni del primer día, en ese mundo serás maldita eres. ¿Puedo llevarme lo que sea no? ¿Lo dices de deberitas deberitas? Sí. Ah, no me vendría mal tener a una diosa como mi la calla te elijo a ti. Acua solo lo miro de forma desinteresada por unos segundos, decidiendo levantarse hasta que analizo lo que aquel sujeto acababa de decir. Ella se quedó callada y recapacitó y ella dijo. ¿Espera qué dijiste? ¿Cómo lo oíste te elijo a ti? Oye idiota no tenías por qué involucrar a una chica. No sería esto en contra de las reglas de los dioses. De arriba salió lo que parecía ser un ángel con alas una figura muy bella, su cabello dorado. Ella descendió y los miró a ambos muchachos. Zenitsu se sorprendería nunca en su vida. Vio a un ángel y él dijo. Ah, en este cielo hay muchas mujeres bellas. Ya quisieras. Dijo dándole un golpe al rubio. Escuchamos su petición jóvenes valientes desde este momento yo tomaré tu lugar diosa Acua, jóvenes aventureros voy a rezar porque ustedes sean quienes derroten al rey demonio. Ah, esto no es nada, hemos pasado peores situaciones. Barreremos el piso, con ese estúpido rey demonio. Oye yo también iré. No puede haber un reembolso. Quiero quedarme en el cielo hay bellas mujeres ángeles. Cállate tú te vienes conmigo, quieras o no. Yo no tengo los pantalones bien puestos. No no, no esto debe ser un malentendido llevarse a una diosa es ilegal debe ser ilegal tengo poderes curativos ni en mil años derrotaré al rey demonio. No se preocupen solo sigan mis órdenes subordinados y ganaremos. Chica de azul y monitsu. Ara ara que joven tan valiente, si logran derrotar al rey demonio les concederemos cualquier deseo que quieran. Emprendan el viaje. Eino se vale, esa era mi frase. Yo quiero un reembolso. Silencio. Acabaremos y le patearemos el trasero al rey demonio y, luego festejaremos. Hasta pronto valientes aventureros. Ellos sintieron su cuerpo arder poco a poco sus almas, eran llevadas a un lugar diferente, sus cuerpos volvieron a unirse otra vez con sus almas, anteriores, anteriormente batallaron con los demonios, pero ahora harían todo lo posible para salvar este bendito mundo. En un parpadeo poco a poco su visibilidad la iban recuperando hasta todo recuperar su color, cuando menos se dieron cuenta se encontraban en medio de una ciudad a simple vista, se veía pacífica sin ningún tipo de peligro, por su parte y nos que miraba a todos lados y el rubio diría. ¿De verdad es otro mundo? No quiero ni imaginarme, lo que sucederá si morimos por segunda vez aquí. Ah, tranquilos subordinados, yo me encargaré de todo de Gensel o al jefe. Zenitsu en pensamientos, diría. Llamar de mi pueblo con un psiquiatra, lo necesitaba. Solo espero que Nezuko haya encontrado a alguien que la haga feliz. Aquí hay demasiada gente. A un lado es hora de mi embestida de cerdo. Serás. Señorita Aqua, ¿cómo les haríamos para? Zenitsu en pensamientos, diría. Parece aún afectarle el que el cerdo, la haya involucrado en esto no importa es una chica y, mi debes es proteger a las chicas. Por su parte el cabeza de jabalí tenía espirales en ambos ojos comenzó a correr hacia la multitud de gente, causando un pequeño estruendo a sus alrededores, pensaron que se trataba de algún loco suelto, Zenitsu se decepcionó y no teniendo opción fue hacia allá y él dijo. Maldito tocino. Gua-a-a-a-a-a. ¿Eh? La chica se abalanzó contra el muchacho y empezó a sacudirlo causándole confusión a Zenitsu quien solo se limitaba a oír sus lloriqueos recordándole a cierta demonio peli blanca que enfrentó. él le dio unas palmaditas y ella dijo, porque me trajeron con ustedes. No tengo ni una sola oportunidad contra el rey demonio. Por más que sea una diosa moriré a Aara Zenitsu en pensamientos, diría. La piel de su tacto es tan suave, ¿eh? Idiota que dices. No quiero estar aquí, deseo regresar a mi puesto de diosa. Si tanto eres una diosa, creo que no tendrías ningún problema en volver o no, no te preocupes por nosotros nos las arreglaremos. Aqua llorando, diría. Las cosas no funcionan así a menos que derrotemos al rey demonio, no tendré permitido volver al mundo celestial. Zenitsu no puedo evitar comparecerse el ver a una bella chica llorando le partía el corazón era completamente imperdonable, le dio unas palmaditas en la espalda logrando calmarla, Aqua solo seguía llorando un poco y dijo. Tranquila si alguien intenta lastimarte yo te protegeré solo quédate a mi lado, es mi deber como un hombre defender a las mujeres. ¿Lo dices en serio? Ella dejó su lloriqueo de lado y miró con esperanzas al muchacho, y aunque la belleza no era el fuerte de Zenitsu aún así siempre protegía a cualquier chica con las, que algunos querían sobrepasarse y ella dijo. Ahora que lo pienso eres muy apuesto jejeje. Zenitsu sonrojado, diría. ¿Soy guapo? Harás que me sonroje. ¿Por qué te pones tan emocionado? No te lo dicen a diario. Zenitsu nervioso, diría. En bueno verás, en cierto lugar el distrito rojo me llamaban feo en especial esa tipa llamada Daki me dijo feo a más no poder. Dijo llorando cómicamente. Tranquilo no eres feo, ahora que lo pienso mejor sigo siendo una diosa vamos derrotemos al rey demonio. Dijo con entusiasmo. Zenitsu en pensamientos diría. Y yo que pensé que, se oponía a eso. Adelante se escuchaban los gritos de personas como si una clase de animal los embistiera, cualquier pensaría que ese tipo era un loco que salió del manicomio y ella dijo. Parece que tu amiguito, se está divirtiendo. Joder solo le perdí de vista cinco minutos, ¿a dónde crees que vas puerco? Algo me dice que teniendo a estos de compañeros, no derrotaremos al rey demonio ni en nuestros sueños. Luego de calmarnos y arreglar los conflictos Zenitsu obligó a su amigo a disculparse con los civiles por haber provocado una escándalo, por su parte el jabalí solo accedió su personalidad. Fue cambiando mucho a permanecer y vivir aventuras junto a aquel pelirrojo a quien pudo llamar amigo y el rubio dijo. ¿A estas alturas qué, podemos hacer? Hallemos a ese rey demonio y derrotémoslo. Tanihiro nos debe estar esperando para la cena. ¿Pero tú eres idiota o qué? Estamos muertos, de seguro ya sepultaron nuestros cuerpos, si con derrotar al rey demonio basta para recibir un deseo eso haremos. Tú deberías estar todo el tiempo dormido. Ya no necesito dormir para pelear chuleta con patas, no después de que mi abuelo se suicidara, por culpa de ese infeliz. Dijo serio. Esto no es nada comparado a lo que hemos vivido en nuestra vida pasada vamos monitsu y chica de azul. Adelante. Al menos ya no me golpeas diariamente, como antes eso me tranquiliza. No era eso. Dijo dándole un golpe a Zenitsu. Recibió de lleno un golpe en el rostro, lo cual dejó tumbado en el suelo o al rubio sin poder moverse perdió el conocimiento, quedando en un profundo sueño. Zenitsu en pensamientos, diría. Era demasiado lindo, para ser cierto. No. En la carita no. Se veía tan adorable. Inosuke expulsando su aliento, diría. ¿Tú también, quieres uno? Acua nerviosa, diría. Claro que no. ¿Por quién me tomas? Ah bueno es hora de ir. Dijo cargando el cuerpo de Zenitsu. ¿A dónde exactamente? Al gremio de aventureros. Es un buen lugar, para empezar. ¿Cómo me llegaste a esa conclusión? Ciertamente la inteligencia no era el fuerte de Inosuke ni tampoco el de dar a lados. Anteriormente cuando causó el estruendo en la multitud noto un cartel que decía que solicitaban aventureros, era una perfecta oportunidad y él diría. No seas ingenua esas tonterías, no son la gran cosa contra el dios Inosuke. Yo también soy una diosa, puedo con ello. Que bien una batalla de dioses Ahara. Peleemos. Acua nerviosa, diría. Oye no es para tanto, como por arte de magia Zenitsu se despertó. Habían interrumpido su pequeña siesta. Entre furia y enojo se levantó quienes se creían para llamarse dioses. Era completamente ridículo gritando, diría. Ya cállense, no me dejan dormir. Nos encontrábamos en una amplia pradera en estos momentos. Estábamos siendo perseguidos por una especie de sapos considerablemente enormes. Zenitsu corría a toda velocidad intentando no ser alcanzado y este diría. Ah, Ahara. Oigan no se queden mirando me va a tener de bocadillo dijeron sapos, pero nunca de un tamaño brutal. Este mundo no tiene lógica. A lo lejos Acua solo se reía a carcajadas por como Zenitsu corría por su vida como si en cualquier momento, iba a llorar. Acua riendo, diría. Zenitsu está corriendo contra la cola entre las patas esto es muy divertido. Al menos ayúdame. Claro lo haré pero deberás, llamar hermosa Acua las más pura y bella. Da igual solo a Yu. Ambos muchachos se le quedaron mirando a otro lado vieron como uno de los sapos gigantes en lugar de ser el cazador actualmente eran la presa del cabeza de jabalí, ¿cómo era esto posible? No debería ser al revés diciendo. Ah, ven sucio anfibio el día de hoy será, mi cena tu carne debe tener un sabor delicioso. Todos sigan al jefe. ¿Qué? Eso no tiene ningún sentido, mire por donde se mire. Monitsu yo me encargue de ambos sapos y tula de azul vayanse a beber un poco de leche. Que ridículo e indignante, ya deja de jugar con nosotros. Yo también pelearé. A lo lejos Acua miraba con desagrado todo esto beber leche. Sin duda alguna eso tocó la campana de la chica sobre todo sintió como su orgullo de diosa era destrozada, rebajándose a un simple mortal. Acua en pensamientos, diría. Es un miserable, nadie nos manda a beber leche. Por su parte Inosuke empuña a ambas katanas saltando al cielo usando la respiración de la bestia. Al mismo tiempo la concentración total fija su mirada en uno de los sapos, mientras descendiendo diciendo. Primer colmillo, perforar y extraer. En solo un instante la cabeza del sapo gigante es extraída poniéndole fin a su vida, sin embargo esto no acabaría repentinamente. Aparecieron más Inosuke nuevamente usa la respiración de la bestia, alistando sus katanas diciendo. Segundo colmillo, desgarrar y romper. En un solo corte fue capaz de cortarle la cabeza a uno de los sapos gigantes, al igual que continuó con los siguientes uno tras otro los iba derrotando sin vacilar ni confiarse, al fin y al cabo sus aventuras contra Niro le enseñaron y lo hicieron recapacitar pasar de ser un salvaje a alguien que se preocupa por sus camaradas y diría. Sigan viniendo no me cansaré tan pronto, probarán las espadas del rey de la montaña. Por su parte Zenitsu dejó de correr y recordó quien era su significado de lucha y inspiración. Su abuelo para aquel maestro era su orgullo y alegría, eso conmovió por completo a Zenitsu sobre todo si derrotara al rey demonio volvería a ver a su amada Nezuko. El muchacho usa la concentración de los mortales la debilitó mucho, un par de sapos gigantes la perseguían lamentablemente Zenitsu y Inosuke se encontraban ocupados con los otros, hasta que Aqua se detuvo poniendo un semblante serio, diciendo. Espera porque estoy huyendo. Yo soy la grandiosa Aqua. Vengan sucios sapos, me los cargaré de una. Solo fue cuestión de segundos para que ella fuera tragado por uno de ellos, lo cual preocupó bastante a Zenitsu y fue en su ayuda moviéndose a una gran velocidad de un solo corte rebana la cabeza del sapo gigante que tenía atrapada a Aqua, al sacarla ella se encontraba cubierta de un líquido viscoso, diría. Guaaaaa me comieron. Me comieron. Soy una diosa, yo debería ser la más fuerte. Zenitsu serio, diría. Aunque no seas fuerte y, tampoco útil te protegeré a ti y, a todas las mujeres. Aqua sonrojada, diría. ¿De verdad? Entonces no debo de preocuparme de nada, vamos los ayudaré. Monitsu yo ya termine, vayámonos. De Acue. Cuando menos se dio cuenta al dejarla sin vigilancia unos segundos Aqua nuevamente devorada por un sapo gigante lo cual hizo enfurecer a Zenitsu el que lastimaran, a una mujer era imperdonable diciendo. Respiración del rayo, primera postura, destello de relámpagos. Afortunadamente nos las arreglamos para salir de ese aprieto, y nos que cargaba la carne del sapo según lo que escuchó Zenitsu con su buen sentido del oído había descubierto que este tipo de carne se venden por 5000 eris, y aunque Zenitsu tiene dinero infinito por su deseo prefiere ganárselo de vez en cuando él mismo y ella diría. Guaaaaa apesto, apesto muchas gracias Zenitsu-san. Muchas gracias. No es nada, si tienes algún problema no dudes en pedirme ayuda. ¿Y qué hay de mí? Tú puedes cuidarte solo puerco, una bella señorita necesita mi ayuda ¿lo entiendes? No me esperaba menos de mi subordinado, por fin tiré a gallas. ¿Qué acabas de decir? Te cortaré en rebanadas y, me aseguraré de venderlas por kilo en cualquier tipo de mercado. Carne con sabor a Inosuke. Ni uno se vendería a un precio considerable de solo pensarlo me perturba. Basta de charla apresúrense. Por fin encontramos el gremio de aventureros, al entrar vimos a distintos mercenarios que aparentan ser bastante fuertes, nos topamos con una de las camareras que nos indicó donde podíamos inscribirnos, solo hicimos caso y hasta nos chocamos con un hombre de musculatura considerablemente en el promedio, diría. Umumum rostros nuevos que los trae por aquí. Esas ropas que visten son muy raras. Ah, somos quienes derrotaremos al rey demonio. ¿Cómo deberían llamarme el aventurero cerdo man, o el aventurero de la bestia? Disculpe a ese idiota por favor, hemos venido para ser aventureros y acabar con el rey demonio. Con que son unos temerarios bienvenidos a las puertas del infierno. Pueden registrarse en el mostrador de allá. Se lo agradezco señor, disculpe por quitarle un poco de su tiempo. No te disculpes no está mal darle una mano a otros, espero tengan suerte en su aventura. Y no es que gritando cómicamente, diría. No me ignoren. Ahora mismo nos topamos con la recepcionista del gremio de aventureros y como al principio no quiso aceptarnos como aventureros puesto que éramos demasiado jóvenes, al final Inosuke la terminó convenciendo o más, bien la amenazó con la espada. Estas serán sus tarjetas de aventureros, asegúrense de no perderlas si. En estos momentos tomarían nuestras estadísticas cosa que Inosuke era el más emocionado y, fue el primero el poner su mano en una esfera al terminar la recepcionista, leía la tarjeta de aventurero, diría. Veamos Inosuke Hasivirá aunque tu suerte es bajísima lo compensas con tu gran inteligencia todos tus demás atributos son altas podrías ser maestro de la espada, mago o incluso paladín. Ya veo ya veo, seré maestro de la espada para rebanar a mis enemigos. La mujer asustada, diría. Ah, claro. Luego fue el turno de Zenitsu al colocar su mano en el cristal leyeron sus estadísticas, al terminar la recepcionista se le quedó mirando raro. Zenitsu espantado, diría. ¿Qué sucedió? Perdí. No es eso joven Zenitsu a Gatsuma, sino que tu suerte es bajísima al igual que tu inteligencia te recomendaría trabajar en la construcción. Pero. Ya es tu decisión, ser un aventurero o no. Zenitsu serio, diría. Seré un aventurero el mejor maestro de la espada, no defraudaré a mi abuelo. Como lo desees joven Zenitsu. Finalmente, solo faltaba Aqua la cual orgullosamente fue y, al terminar de grabar sus estadísticas hizo casi darle un infarto a la recepcionista y había leído su tarjeta diciendo. Esto es increíble aunque tu inteligencia está por los suelos todos tus demás atributos son altísimos puedes, comenzar con cualquier clase avanzada menos maga. Entonces soy asombrosa. Lo vieron. Me alegro por ti, aún así seguido. Iré protegiéndote. Inosuke desinteresado, diría. Ja presumida. No le digas eso a una chica. Dijo dándole un golpe. Todos los ejecutivos del gremio de aventureros, se encontraban reunidos mirándonos, en especial la recepcionista quien solo nos miraba con una sonrisa diciendo. Muy bien Inosuke Hasivirá, Zenitsu Agatsuma y Aqua les damos la bienvenida al gremio de aventureros. Esperamos sus grandes progresos. Rezaremos que sean ustedes quienes derrotarán al rey demonio. Mi nombre es Luna. Téngalo por hecho lo haremos. Yo le patearé el trasero a esos enemigos. No podrán contra el rey de la montaña. Aqua en pensamientos, diría. Algo me dice que los siguientes días, la pasaremos fatal. Luego de eso había caído la noche. Aqua se encontraba bebiendo con los demás aventureros. Así era el día a día de nosotros, por su parte Zenitsu y Inosuke no bebían porque no era lo suyo. Debido al dinero infinito de Zenitsu no tuvimos que pasar frío y, nos hospedamos actualmente en una posada. De esa manera comenzó la misma rutina una y otra vez, despertando, peleando, comiendo, bebiendo y por último duemiendo, no fue hasta que en uno de esos días nos encontrábamos sentados hablando sobre cómo, le haríamos para derrotar al rey demonio, él diría. Deberíamos dejar de perder, el tiempo e ir a su castillo. Eres impulsivo así desde nacimiento. Ahora que lo pienso mejor escuche rumores en la ciudad, sobre un tema interesante. ¿Qué tipo de rumores? Umum mencionaron que el rey demonio tiene sus ejecutivos son bastante fuertes en total son 8, no tengo más detalles solo es una hipótesis mía nada más, ¿Monitsu crees poder enfrentarte a ellos? Zenitsu serio, diría. Si eso significa volver de nuevo a Nezuko Lojare, si mencionas ejecutivos deben ser similares a las 12 lunas demoníacas. Em en realidad no, casi todos sus generales son seres sobre los mortales, un ejemplo son los no muertos o muertos vivientes. ¿Dijiste muertos vivientes? Eso suena desagradable. Nuestra prioridad debe ser eliminar a sus ejecutivos primero, al menos eso pienso yo. ¿Sabes? Ahora que te quitaste tu máscara eres más inteligente y menos salvaje. ¿Qué puedo decir? Es un papucho su cara estallada por los mismos dioses, Dios lo bendijo con belleza al igual que yo soy hermosa, pero... ¿Pero? No debiste traerme con ustedes. Uh... Ahora si te lo ganaste. Intenta golpearla y te electrocutaré con todo mi poder. Acércate acércate no te tengo miedo Monitsu. Acua en pensamientos, diría. Ese chico de amarillo es como un Pikachu. Mientras ellos hablaban alguien miraba un cartel de reclutamiento y se iba acercándose paso tras paso sin que ellos se dieran cuenta, seguían discutiendo entre temas. No fue hasta que Zenitsu percibió con su gran oído a alguien detrás de ellos diciendo. Buenas tardes caballeros. Vi su cartel de reclutamiento. Al parecer el destino nos unió. Y nos que poniéndose su máscara, diría. ¿Y esa quién es? Porque siento que es tan genial. Talado, vas a espantar a la niña. Vaya al fin mi cartel de reclutamiento, dio resultados. ¿Qué? Debe ser una broma no necesitamos más personas en el grupo. Aquella chica vestida con un traje rojo acompañado de un sombrero, en uno de sus ojos portaba un parche, su mirada desprendía un brillo carmesí intenso, ella dio su mejor presentación posible y, informó su nombre. Mi nombre es Megumin. Soy la controladora de la magia explosiva, la magia avanzada más poderosa. Continuará.